Analista político Roger Guevara valoró de positivo los resultados de las recién elecciones en Chile y destacó que una persona joven se hará cargo de las más altas responsabilidades del Estado, refiriéndose a Boric, quien se consagró en la noche del domingo como nuevo presidente de Chile. Chile es una democracia, en Chile existen instituciones, Chile es una sociedad económicamente solvente, Chile representa los avances tecnológicos y sociales más adelantados del continente latinoamericano. Y obviamente vemos que el pueblo chileno escogió bien o mal, va a esperar sus resultados, le está dejando en un hombre joven, muy joven, le reclama alta responsabilidad del Estado y esto evidentemente va a tener un resultado, un resultado que depende de su capacidad de conciliación. De negociación en la Asamblea y con los diferentes estamentos sociales de facto, como son el ejército y la empresa privada. Guevara dijo que podría haber buenas relaciones entre Nicaragua y Chile. Yo creo que sí, porque Chile es una democracia y Nicaragua tiene comercios en Chile. O sea que yo creo que los intereses de Estado prevalecen sobre los intereses de partido. Pues creo que en esta Navidad quiero aprovechar como ciudadano nicaragüense para saludarlos a todos y desearles un feliz año y decirles que el Dios Rey, el Dios Obrero, el Dios Trabajador nos inspira y que veamos para adelante a pesar de las tristezas, de las amarguras, de las frustraciones y todo esto que hemos vivido este año junto a las enfermedades y todo tipo de colapso social a fin de que volvamos a la esperanza, volvamos a construir esa Nicaragua orgullosa. Noticias 12, Darlene Tellez